Un vehículo particular y uno del sistema penitenciario protagonizaron un percance vial en un bulevar de la zona 6 capitalina. No se reportaron heridos de gravedad. Un accidente de tránsito ocurrió en la cuchilla de la zona 6, lugar donde un vehículo particular y un microbus del sistema penitenciario colisionaron. Según el conductor del automóvil particular, él se conducía sobre la calzada cuando repentinamente el otro vehículo se cruzó la calle cuando el semáforo le marcaba luz roja. Y los impactó. Además de ello, le reclamaron y lo intentaron intimidar. ¿Le dijeron algo malo, calazar o algo? No, solo me dijeron que porque no me había fijado y todo. ¿Ahora le dirigía usted, cabrón? ¿Perdón? ¿Ahora le dirigía usted? A Xela. ¿Ahora le dirigía usted?